Voy a grabar esto, vale, lo he dicho Para conseguir la cebra, vale, en la página oficial de Conquer of Blade Os vais a mi cuenta, vais a invitar a un amigo Trae a tus amigos y recibe recompensas Y dice, invita a tus amigos por medio de un enlace especial, vale Inicia sesión y te saldrá aquí el enlace, creo que era Y aquí te dice, recibe una recompensa cuando se registre tu amigo, vale Y dice, ayuda a tus amigos a mejorar en el juego Creo que es hasta cierto nivel No lo sé No lo sé muy bien, pero bueno Aquí dice, cuantos más amigos invites al juego, más recompensas podrás obtener Y dice, tu amigo debe registrar una cuenta del juego para que recibas tu recompensa O sea, que no hace falta ni que suba nivel, creo, eh Creo que no, eh Luego aquí, registra todo inicia sesión para acceder al programa de recomendaciones Y aquí, si invitas a tres amigos, vale, te dan este estandarte Si invitas a cinco y se registran, te dan paquete de experiencia A ver, lo pone por aquí Variedad de armas de asedio y algo de experiencia de batalla Dos elementos necesarios para un verdadero general, vale Te dan experiencia y no sé si una artillería o varias de artillería, vale Creo que era una, o igual te dan un cañón, una culebrina y un cañón de metralla No lo recuerdo A mí en su día creo que era un mortero Pero puede fallarme la memoria porque hace un año de esto Y luego aquí está la cebra Que es la que algunos me preguntáis, vale Que es que me han preguntado bastante gente sobre lo de la cebra Pues no es ningún secreto, vale No es que me lo hayan dado por creador de contenido ni nada por el estilo Cualquiera puede ir aquí a la página web Darle a invitar a un amigo Y invitar a diez amigos al juego Que se registren Y con esto conseguir la cebra, sin más Ya está, no hay más Ah, y luego esto lo de regalar A ver, regalar por registrarse Ah, que te dan aquí más cosas Dos cañones, esto es nuevo creo Te dan dos cañones y te registras aquí Aquí también, sí Te dan otra culebrina Bueno, cañones, ¿no? Pues eso chavales No es ningún secreto Conseguir la cebra